J. Wheeler, Lenny Tavares, Omar El Monte, dímelo, Jung, las estrellas siempre andan roli. Ella me dice que la pase a buscar, porque su novio la trata muy mal. La chamaquita quiere bailar, y yo que soy un loco me la voy a robar. Y dice así, ella le ataca, 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 ataca. Y ya le ataca, 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 ataca. J. Wheeler, Lenny Tavares, Omar El Monte, dímelo, Jung, Las estrellas siempre andan rolling. Ella me dice que la pasa a buscar, porque su novio la trata muy mal. La chamaquita quiere bailar, y yo que soy un loco me la voy a robar. Y dice así, ya le ataca. Ella me dice que la pasa a buscar, porque su novio la trata muy mal. La chamaquita quiere bailar, y yo que soy un loco me la voy a robar. Y dice así, ya le ataca. Taca, 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 taca. Ya le ataca, taca, 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 taca. Y dice así, ya le ataca. Taca, 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 taca. J. Wheeler, Lenny Tavares, Omar El Monte, dímelo, Jun. Las estrellas siempre andan rolling.